¡Aaah! Debí moverlo a la izquierda. Oigan, tengan cuidado. Ese Santa no es barato. Mordecai y Rigby, necesito que lleven este paquete a la oficina postal. Envolveré el regalo de Aileen. ¿Mordecai? No, yo no puedo. ¿Y si me encuentro a Margarita, qué? ¿Qué? No me estarás echando en cada esquina de la ciudad. Estoy de acuerdo con Rigby. Oh, además... ¡Haz tu trabajo! Oficina postal. Tranquilízate, Mordecai. Solo es una persona. Tú eres una persona. Dos personas. No hay problema. ¿Mordecai? Ah, hola. ¡Hola! ¡Qué gran coincidencia! Escuché que habías vuelto a mi vida. ¡Perdón! ¡A la ciudad! ¡Bienvenida! Gracias. Pues... Supongo que nunca fuimos buenos con eso, ¿eh? ¡Wow! Tengo tanto que contarte. ¡Ah! Te contó Aileen sobre... ¡Pues sí! ¡Ups! Tengo una llamada. Me habla Benson. Me llama el hombre. Debo contestar. ¡Benson! ¿Que vaya a la oficina postal cruzando la ciudad? Tengo que correr, Margarita. Literalmente, yo... Empecé a correr después de que te fuiste. ¡Es por mi salud! ¡Adiós! ¡Para Aileen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué difícil es la Navidad! ¡Ay, qué bien! Llegaste justo a tiempo para ayudarme a envolver esto. Amigo, me encontré a Margarita en la oficina postal. Adivinaré. ¿Hiciste un Mordecai? Sí. Fingí una llamada de Benson y luego corrí lejos de ella. Clásico de Mordecai. No hay modo de que vaya a esa fiesta. ¿Hola? ¡Hola, Mordecai! ¿Estás emocionado por la fiesta de hoy? Porque yo sí. ¡Nos veremos allá, viejo! ¡Ja, ja! Ok, adiós. Oye, viejo, ¿por qué hiciste eso? ¡Porque actúas como un tonto bebé! Te voy a decir la cruda verdad, Mordecai. ¡Estás arruinando las fiestas! Estás saliendo con CJ ahora y si realmente te importa irás a la fiesta con ella. Si Margarita va a estar ahí, ¡ni modo! Ella se irá después y tal vez nunca la vuelvas a ver. Sí, pero... Mordo, solo ve a la fiesta. Sí, no quiero presumir, pero Starla y yo planeamos la mejor boda de todos los tiempos. ¡Feliz Navidad! ¡Vinieron! Denme sus abrigos, yo los guardo. Por cierto, Mordecai, nunca te pude decir la tercera cosa esta mañana. Guarda esa idea, Aileen, y abre este obsequio envuelto por tu charro. ¡No tenías! Oh, sí. La bola disco muérdago es lo que necesitaba. Gracias, Rigby. Vaya, alguien está alterado hoy. ¿Santa te trajo una caja de nervios para la Navidad? No, no es así. ¿Seguro que no pasa nada? Oye, tu cara está muy sudada. ¿En serio? Debe estar sedienta. Vamos a la fuente de sodas, yo invito. Pero es gratis. Ven, tranquila. Ginger ale yeti, ginger ale montañés, imitación de ginger ale. ¿Quién hubiera pensado que hay tantos sabores de ginger ale? Sí, ¿verdad? Hola, Mordecai. Hola. Me alegra que vinieras. Quería hablar contigo en la oficina postal, pero al parecer tenías mucha prisa. Ah, sí. Hola, soy Margarita, por cierto. Gusto en conocerte. Ah, CJ, la novia de Mordecai. ¿Novia? Ya se conocen. Bueno, se conocieron en la cafetería cuando las invité ambas a la misma película. Ah, sí, eso. Ah, gusto en conocerte oficialmente. Voy allá un momento. Disculpen. Por eso estabas actuando tan extraño. ¿Qué? ¡No soy extraño! Ok, sí. No la había visto desde que terminamos y no sabía qué hacer. Me preocupaba que si actuaba raro te iba a dar una mala impresión, como si aún me gustara o algo. Bueno, es así. No, ya no tengo sentimientos hacia ella. Estoy contigo y eso es lo único que importa. Es lo único que necesito. Ahora vamos. Esto es una fiesta. Hay que divertirnos. ¿Quieres otro vaso, CJ? De hecho, tengo que ir al baño. Mejor toma tu turno. La fila es larga. Lo tengo que intentar. ¡No me tardo! ¡Feliz muscuvidad, chiquita! ¿Tú? ¿Tienes un nuevo lápiz o algo? Ve a fantasma, ¿no? ¿Viejo? Oh, sí, seguro. Oye, Aileen, ¿es muérdago lo que hay en tu cabello? A decir verdad, así es. Buen ojo. Ay, Rigby, es muérdago. Sí. ¿Y? Sabes que las personas se besan bajo el muérdago, ¿no? Sí, pero no es como una regla, regla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!